Ante los miles de fieles y peregrinos que se encontraban este 30 de julio como cada semana en la plaza de San Pedro para el rezo del Angelus, el Papa Francisco hizo notar que las semejanzas entre los protagonistas de las parábolas del Evangelio de hoy ponen en evidencia dos características que conciernen al reino de Dios, la búsqueda y el sacrificio, porque para encontrar el reino de Dios hay que buscarlo con un corazón que arda del deseo de alcanzar el bien precioso, es decir, el reino de Dios que se hace presente en la persona de Jesús, que es el tesoro escondido, la perla preciosa que puede cambiar de manera decisiva nuestra vida y darle significado, aseguró el Obispo de Roma. Al término de la oración mariana, el Papa hizo un llamado para terminar con el fenómeno de la trata de personas en el marco del Día Mundial contra la Trata. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El discurso en parábolas de Jesús, que agrupa siete parábolas, en el capítulo décimo tercero del Evangelio de Mateo, se concluye con las tres semejanzas de hoy, el tesoro escondido, la perla preciosa y la red de pesca. Me detengo en las primeras dos, que subrayan la decisión de los protagonistas de vender toda cosa, para obtener aquello que han descubierto. En el primer caso, se trata de un campesino, que casualmente se topa con un tesoro escondido en el campo donde está trabajando. No siendo el campo de su propiedad, debe comprarlo, si quiere poseer el tesoro. Entonces, decide arriesgar todos sus saberes, para no perder aquella ocasión de veras excepcional. En el segundo caso, encontramos a un mercader de perlas preciosas. Él, como experto conocedor, ha descubierto una perla de gran valor. También él decide apuntar todo hacia aquella perla, al punto de vender todas las demás. Estas semejanzas ponen en evidencia dos características concernientes a la posesión del reino de Dios. La búsqueda y el sacrificio. Es verdad que el reino de Dios es ofrecido a todos. Es un don, es un regalo, es gracia. Pero no se pone a disposición en una bandeja de plata. Necesita un dinamismo. Se trata de buscar, caminar, ocuparse. La actitud de la búsqueda es la condición esencial para encontrar. Se necesita que el corazón arda del deseo de alcanzar el bien precioso, esto es, el reino de Dios, que se hace presente en la persona de Jesús. Es Él, el tesoro escondido. Es Él, la perla de gran valor. Él es el descubrimiento fundamental, que puede dar un cambio decisivo a nuestra vida, llenándola de significado. De frente al descubrimiento inesperado, tanto el campesino como el mercader, se dan cuenta que tienen delante una ocasión única, que no deben dejar escapar. Por tanto, venden todo aquello que poseen. La valoración del valor inestimable del tesoro lleva a una decisión que implica también sacrificio, separaciones y renuncias. Cuando el tesoro y la perla han sido descubiertos, cuando nos hemos encontrado con el Señor, es necesario no dejar estéril este descubrimiento, sino sacrificarle cualquier otra cosa. No se trata de despreciar el resto, sino de subordinarlo a Jesús, poniéndolo a Él en el primer lugar. La gracia en primer lugar. El discípulo de Cristo no es uno que se ha privado de algo esencial. Es uno que ha encontrado mucho más. Ha encontrado la alegría plena que sólo el Señor puede dar. Es la alegría evangélica de los enfermos curados, de los pecadores perdonados, del ladrón a quien se le abre la puerta del paraíso. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se encuentran con Jesús. Aquellos que se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Hoy somos exhortados a contemplar la alegría del campesino y del mercader de las parábolas. Es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubrimos la cercanía y la presencia consoladora de Jesús en nuestra vida. una presencia una presencia que transforma el corazón y nos abre a las necesidades y a la acogida de los hermanos, especialmente aquellos más débiles. Oremos por la intercesión de la Virgen María para que cada uno de nosotros sepa dar testimonio con las palabras y los gestos cotidianos de la alegría de haber encontrado el tesoro del reino de Dios. Esto es el amor que el Padre nos ha entregado mediante Jesús. queridos hermanos y hermanas hoy es el día mundial contra la trata de personas promovido por las Naciones Unidas. cada año miles de hombres mujeres y niños son víctimas inocentes de la explotación laboral sexual y del tráfico de órganos y parece que estamos ya tan habituados que la consideramos una cosa normal. esto es muy feo es cruel es criminal deseo renovar el compromiso de todos para que esta plaga aberrante forma de esclavitud moderna sea adecuadamente aplacada. Oremos junto con la Virgen María para que sostenga a las víctimas de la trata y convierta los corazones de los traficantes oremos juntos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén